Música Ganaderos agradecen 2.500 sementales al gobernador Manuel Velasco Cuello Se reduce en 20% el número de hablantes Urgente cultura vial en Tuxtla Gutiérrez Lleva Velasco Cuello más infraestructura educativa a la grandeza ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TVO Noticias Al momento, qué gusto saludarlos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en este martes 10 de diciembre del 2013 Carlos César, muy buenos días Muy buenos días, buenos días a todos Bueno, ya empezaron a hacer sus juegos las televisoras, Televisa y TV Azteca Ya le están echando a la gente encima, que hay quien juegue a su fútbol, ¿no? Su partido Están echándole ya a la directiva de León Desde el momento en que supieron quiénes iban a la final, América León Pues empezaron a echarle a la directiva de León, que debe ser por televisión abierta, el partido Sin embargo, la televisión restringida, digamos, tiene un convenio con el equipo León Así que el partido de ida va a ser por Fox Sport y por Internet Y sabe usted por qué empezaron las dos televisoras a echarle la gente encima a los directivos del Club León Simple y sencillamente porque uno de los socios es Carlos Laslin, del equipo León y del equipo Pachuca Tiene acciones este empresario, el más rico del mundo en ambos equipos Él decidió que se iba a hacer el convenio con Fox Sport Así que Fox Sport y por Internet podría transmitirse este partido de ida Y las dos televisores van a perder un billetón por concepto de publicidad Que qué bárbaro Y por eso, por lo mismo, están ahora jugando su papel, ¿no? Le están pidiendo a la directiva de León que lo abra Porque los aficionados quieren ver el partido En televisión abierta Sin embargo, pues son encuestas manipuladas que realizan Sondeos manipulados con los aficionados ¿Y sabe usted por qué? Porque el aficionado anda en otro boleto ¿Sí? Los que estamos más entretenidos, los que somos aficionados al fútbol Somos los que le vamos a la América Los que van a verlo también, los que le van a los otros equipos Contra ellos a la América que van a querer que gane León Pero, por ejemplo, aquí de todos los que estamos aquí Nadie le va a León A nadie le importa el León Digamos, como seguidor Exacto ¿No? Pero sí, tienen la mirada puesta muchos Que quisieran que perdiera el América Y que le van a otros equipos Así que a ellos no les preocupa en absoluto Se van a enterar por los periódicos Por la radio Por los programas deportivos de las televisoras abiertas Pues prácticamente el resultado Los que no puedan ver De lo que va a pasar allá en León Pero todos van a estar concentrados En el partido de vuelta El próximo domingo a las 6 de la tarde Así que las televisoras están jugando sus papeles Están perdiendo un billetón Les vuelve a meter otro gol Carlos Slim Porque también les ganó el derecho de transmisión De las Olimpiadas Invernales Y las que van a ganar Son las televisoras gubernamentales De los estados Como el Canal 10 de Chiapas Que también van a tener la transmisión gratuita Y las dos televisoras se van a quedar Miren, así Porque les ganó Slim el derecho de transmisiones Y el que se va a llevar la bolsa Por concepto de publicidad va a ser él Y también se la va a llevar En este primer cotejo de América Contra León del próximo jueves A las 8 de la noche Allá en el Nou Camp de León, Guanajuato Que eso ya son parte de algunos de los cambios De todas estas reformas de telecomunicaciones Que hubieron hace ya mitad de año Pero pues también hay algunos aficionados Que no dudes que van a correr A contratar su empresa de cable Para no perderse toda la programación Y olvídate de los antros Los antros se van a llenar de gente Que va a querer ver el fútbol Va a ser buen gancho para todo este fin de semana con eso Pero bueno, pues ya ni modo Son pleitos de televisoras La guerra, digamos O monetaria, claro Por la publicidad Y todo ese tipo de situaciones Pero bueno Al final le cuento Antes de que vayamos a la información Decirles que estén pendientes Los que hacen algunas operaciones Digamos los que llegan a cobrar su sueldo A depositar A retirar para pagos No va a haber bancos El próximo jueves Que es día 12 Día de la Guadalupana Van a cerrar los bancos Así que esto esté pendiente Para que no lo vayan a dar de sorpresa Desde luego Y tampoco le agarren las colas Al siguiente día O un día antes Así que haga sus pagos Con anticipación Pero bueno Pasamos a otra información En estas fechas Desde luego es muy simbólica La flor de nochebuena Al respecto de eso Mi compañera Erika Hizo un trabajo Donde nos comenta Que se venden 400 nochebuenas al día La flor de nochebuena Es símbolo de la Navidad Y al mismo tiempo De ganancias para los comerciantes Que las venden en diciembre En Chiapas La producción se realiza En Berriosábal Pero la semilla o la flor Llegan de Cuautla, Morelos Y de Puebla principalmente Nayanzi Encargada de un vivero En Tuxtla Gutiérrez Mencionó que las ventas Comenzaron en la última semana De noviembre Y finalizarán el 30 de diciembre Al día Se venden cerca de 400 nochebuenas Y sus costos oscilan Entre los 25 Hasta los 300 pesos Dependiendo el tamaño Y las pulgadas De la planta Dijo que las ventas Se encuentran bajas En un 40% A comparación del año pasado Sin embargo Se espera que en la tercera semana De diciembre Se incrementen considerablemente En México Se producen más de 30 Variedades de nochebuenas Entre ellas Freedom Kitty Festival Prestige Orión Sun Monette Mármol Y morada De igual forma Hay gran variedad De tamaños Pues van de los 3 milímetros Hasta arbolitos de nochebuenas También hay diversidad De colores Como la tradicional Nochebuena roja Blanca Rosa con blanco E incluso morado Las principales entidades Dedicadas al cultivo De dicha planta Son Morelos Con una producción Estimada este año De 6 millones de plantas Michoacán con 5 millones Distrito Federal Con 3 millones Puebla con alrededor De 2 millones Estado de México Con 1.2 millones Y Jalisco Con 1 millón También siembran Veracruz Querétaro Guanajuato Cheapas Y Guerrero Para TVO Noticias El momento De Cuarto Poder Erick Herrera Y en esta temporada También quienes protagonizan La Navidad Es el sector juguetero Los juguetes Para la temporada Navideña Ya están disponibles En los anaqueles De las tiendas De autoservicio Departamentales Y comercios especializados De Tuxtla Gutiérrez De enero a septiembre De 2013 El sector juguetero Reportó en promedio Una disminución Del 5% De las ventas Según el Inegi Pero en diciembre Se espera revertir Este porcentaje Y llegar a obtener Ganancias por encima Del millón de pesos Pues realmente esperamos Que este fin de semana Este fin de semana Este es punto De lo que son La afluencia de clientes Este Por lo regular Pues es pasando La quincena Es cuando ya empieza A haber un poco más De fluidez de efectivo Para todos los sectores Y es ahí donde nosotros Esperamos un poquito más De afluencia de clientes El sector juguetero Es un protagonista Por excelencia en Navidad Así lo define Miguel Ángel Calvo Junto con su equipo De trabajo Se prepararon Desde hace tres meses Agilizando el suministro De juguetes Para cubrir la demanda Desde muñecas Juegos electrónicos Triciclos Muñecos de acción Hasta los más sofisticados Así la juguetería Espera obtener Las mayores ventas A partir del 15 de diciembre Como todos los años Nos esperamos Que la demanda Sea bastante buena Aunque pues este año Desafortunadamente Ha bajado mucho La venta de juguetes En cuanto a la tendencia Pues el niño Está pidiendo ahorita Lo que está viendo En la televisión En caso de niñas Pues tenemos Monster High Tenemos las Barbies Y en el caso de los niños Se están yendo Mucha construcción La línea Lego Megablogs Playmobil Eso es básicamente Lo que ahorita está de moda Para TVO Noticias Al momento de Cuarto Poder Daniel Aguilar De una vez le comento Que con el voto Del PRI, PAN Y Partido Verde Las Comisiones Unidas De Energía Puntos Constitucionales Y Estudios Legislativos Del Senado De la República Aprobaron ayer Los cambios A los artículos 25 27 de la Constitución Que forma parte De la reforma energética Después de varias horas De debate parlamentario A la una de la mañana De hoy martes Esas Comisiones Unidas Acordaron enviar al Pleno Las 165 reservas Del artículo 28 De la Constitución Y los 21 artículos transitorios Luego de registrarse Un empate En las votaciones El dictamen De las modificaciones De los artículos constitucionales Y las reservas hechas Deberán ser Debatidas y aprobadas Por el Pleno De la Cámara De Senadores El día de hoy Donde se han registrado 200 oradores Por parte del PRD Y la oposición ¿Y sabe usted por qué? Simple y sencillamente Porque quieren que se alargue El tiempo Llegue el plazo constitucional Y no haya reforma Es lo que pretenden Los PRDistas Los artículos constitucionales Modificados ayer En comisiones Permiten los contratos De servicios Utilidad y producción Compartida Así como las licencias Para ser pagadas Con dinero Utilidad Crudo O gas Las empresas Nacionales E internacionales Las cuales En ningún momento Podrán contar Con concesiones Con pancartas Y banderas nacionales Los periodistas Tomaron el atril Inferior De la tribuna De las comisiones Para impedir Que se aprobara La reforma Pero un acuerdo De la junta De coordinación Política Permitió el avance Del proceso Legislativo Preistas y panistas Acordaron que los sindicatos De Pemex Y comisión federal De electricidad Pierdan el poder Directo Que tienen dentro De los órganos De gobierno De las pares estatales Así que le quitan poder A los sindicatos De la comisión federal De electricidad Y de petróleos mexicanos En estas reformas En materia energética Que se lleva a cabo Ya las comisiones Lo aprobaron En la madrugada De hoy Y será el pleno El que decida También el día de hoy Sobre esta reforma Enviada por el presidente Peña Nieto Y mire usted Tanto se ha hablado En Chiapas También de la corrupción En gobiernos anteriores En adquisición De medicamentos Para las instituciones De salud Bueno pues Con esa intención El sector salud De Chiapas Que hará una comisión Mixta De vigilancia En respuesta A demandas sociales Que hiciera La sección 50 Del sindicato de salud Antifuncionarios de salud Se encuentra La creación De una comisión Mixta de vigilancia En la adquisición De medicamentos Con lo que se estaría Acabando con presuntos Actos de corrupción En la compra de fármacos También se contempla La continuidad Y seguimiento A obras terminadas Y en construcción Como el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza Y la construcción De un hospital De segundo nivel En Tapachula La sección 50 Del sindicato de salud Señaló que la creación De este nosocomio Pretendía dar consulta A por lo menos Un millón ochenta y cinco Mil pacientes Mejorando su capacidad De atención Pues en el hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa Existe un excedente De consultas Y atenciones Del 40% Al parecer Se tiene como proyecto Que al entrar En funciones El nuevo hospital El Pascasio Gamboa Funcionará Como hospital materno infantil Y bajará Su carga Extraordinaria De trabajo El sindicato Mencionó Que también Se atendió El incremento Sustancial Del presupuesto Y el recurso humano Abastecimiento De medicamentos Material de curación Quirúrgicos Insumos médicos Y reactivar La creación De cinco jurisdicciones Sanitarias Con información Daniel Laura Mondragón Para TVO Noticias El momento Cuarto poder Francisco Ochanuna Una periodista De nombre Soy la Edith Márquez Chiu De Zacatecas Se encuentra Desaparecida Ejército Mexicano Y la policía Buscan a la periodista Desaparecida En Zacatecas Las autoridades Y su círculo Laboral O sea Los compañeros Periodistas En Zacatecas Dicen que no ven Elementos Que supongan Algún secuestro Tras la desaparición De la colega Soy la Edith Márquez Chiu Así que el ejército Se suma A la búsqueda De la periodista Zacatecana Vamos a ver Cómo amanece Gustavo Gutiérrez O Isaín Alegría Buenos días Adelante Muy buenos días Carlos César Buenos días Qué gusto saludarlos En este hermoso Día Martes 10 de diciembre Fresco Pero soleado A la vez Y pues Lamentablemente Eso no ha favorecido A los automobilistas Que están conduciendo Un poco Pues siempre Caución Un poco A prisa Y generando Varios accidentes Tal es el caso De uno que se situó Hace unos minutos Allá en la Quinta Norte Frente a la plaza Conocida Allí En donde está Pues donde era Antes plaza Sol ahora A través de las Américas Allí está bastante Congestionado el tráfico Los automóviles Uno de ellos Un colectivo Pues están ahí Atravesados No ha llegado Todavía la grúa Mucho menos En perito especializado De la Procuraduría Por lo tanto No se pueden mover Los autos Por fortuna No hubo lesionados También hay otro En el hidramiento Norte Y a la altura De la Quinta Poniente En el carril de Alta Ahí fue bastante fuerte Viniendo de Poniente A Oriente También acaba de suceder Y obviamente No han llegado Los agentes Todavía está Estalvándose la realidad Uno más Allá en la Colonia Foviste Paraíso 2 En la calzada Bueno En la avenida René León Carrera Allí una motocicleta También fue De arribada Por un automóvil Pero también Allí se está Estalvando el tráfico Todavía no llegan Los agentes Y están trabajando En obras de bacheo Todavía Allá en la calzada Juan Cristín Allí estaban Incluso los dos Carriles tapados Ya se habilitó uno Y pues todavía Sigue bastante Congestionada la realidad Donde de plano Está Pero para llorar Impasable Recomendable Para nuestros Amigos que nos Sintonizan Que pues tomen Vías alternas Primera Sur Primera Norte Segunda Sur Y Segunda Norte Están terriblemente Congestionados La primera Sur De Poniente A Oriente Llega desde la calle Central hasta la 12 Poniente La segunda Sur De la 11 Oriente A la cuarta Poniente La primera Norte Está desde la 12 Poniente Hasta la sexta Oriente Bastante largo El tráfico Allí Y en la segunda Norte Desde la décima Oriente Hasta la novena Poniente Todo esto Carlos Esa líder Amigo del auditorio Debido a que ya Desde ayer Agentes de tránsito Taparon totalmente Cerraron totalmente Tráfico Desde la quinta Hasta la octava Poniente Pues con motivo De los periodinos Que están llegando Allí a la iglesia De Guadalupe Que están La septima Poniente Entonces Se tapó Tal vez un poco Anticipadamente Porque en años Anteriores Se ha hecho esto Solo cuando los Locales comerciales Que se instalan Allí para venta De comida Y otros productos Pues se establecen Sobre la avenida Central Ahora no fue así Ahora casi Casi todos los locales Están ubicados Sobre las calles Aledañas Y es por ello Que también Estas calles Están cerradas Al tráfico Desde la quinta La sexta La séptima Y la octava Poniente Están cerrados De norte a sur Y de sur a norte Así que pues Todos los autos Que antes Estaban pasando Por allí Están quedando varados Porque no hay Señalamientos En las esquinas No hay agentes Que estén orientando Entonces muchos Se topan Con la sorpresa De que está bloqueado Y los que vienen Acá Ya no pueden retroceder Así que se están Formando las largas Para que tomen sus precauciones Esto se liberará Después del doce Retornará a la normalidad Así que Vamos a tener precaución Y paciencia Al circular En esas En esas calles Del centro Y pues también Tenemos Otros incidentes Bueno Sobre todo Los peregrinos Que hoy se están llegando Nos reportan Allí en tránsito Tuvimos La oportunidad De contratar Tres peregrinaciones Y otras más Que están En otro lado De la quinta Poniente Más o menos A la altura Del ligamiento Justo donde fue el accidente Venía una Hace unos momentos También en la quinta Norte Pasando allí Justo donde fue el accidente Venía otra peregrinación De poniente A oriente Y aquí en el Boulevard Salido Corzo Van aproximadamente Cinco Ya entrando De oriente A poniente Van con una distancia De más o menos 500 metros De distancia Entre peregrinación Y peregrinación Y pues eso También está tapando Un carril El de baja El de alta Está libre Pero pues con precauciones Solo algunos Están siendo escoltados Los agentes Están incluso No se pueden dar avance Están atendiendo Varios accidentes En distintas partes Están apoyando En algunas escuelas En las entradas Y por ello Pues no todos Pueden ser ahorita Escoltados Así que Precución a los automovilistas Un colectivero Para variar Un colectivero De la ruta 64-08 Aquí en la Francisco de Madero Eleccionó a una pasajera Es el conductor Pedro Humberto De la Cruz Conduce la unidad 64-08 Subió a doña Elvia Teodoro Pérez De 55 años Lo subió aquí en la Francisco de Madero Pero la señora No se había sentado aún Y él se arrancó Muy fuerte Para poderle ganar Tal vez al otro compañero Que iba adelante Y la señora Se cayó Cuando estaba caída Él todavía Calzó a frenar Feo Y todavía se golpeó Más contra las Sillas esas de metal Que tienen los colectivos La señora La señora quedó Boca abajo Tendida Todos los pasajeros Se fueron Y la señora Ahí quedó Adentro del colectivo Ya llegó Una ambulancia De la Cruz Roja Para valorarla Para trasladarla A un nosocomio Lamentable lo que Hacen los colectiveros Que pues No valoran A los pasajes Que son de los que Ellos viven En mi reporte Por el momento Queridos amigos Vuelvo con usted Al estudio Gracias Buen día Buenos días Hasta luego A este reporte Mi compañero Avisaín Alegría Elería Elería Por el rumbo De Mezcalapa Déjeme decirle También que Decía mi compañero Avisaín Que pues Algunos agentes De tránsito Están ayudando En algunas cuestiones También muchos Están allá En las instalaciones De la Feria de Chiapas Porque hay mucha actividad En la exposición Ganadera Sobre todo Está llegando gente Están llegando los ganaderos De diversas partes Del estadio de la República Y desde luego Ya están llegando También los remolques Con los respectivos Caballos Porque el 12 Empieza El primer Torneo nacional Charro Con 18 equipos Viene gente Del Estado de México De Jalisco De Puebla Y de otras entidades Así como De diferentes municipios De Chiapas Y esto Pinta para ponerse Bueno Oye En el lienzo Charro Que lleva el nombre De mi junto tío Esteban Figueroa Burguete En la Feria de Chiapas Tenemos un buen arranque De este maratón Guadalupe Reyes Realmente estos días Han estado bastante intensos Con las peregrinaciones Así que lo importante Es extremar sus precauciones Siente que lo curioso Que uno de los grupos Charros De Comitano En cabeza De la actual Presidenta Municipal Es un excelente charro Reconocido a nivel nacional Así que a ver Que tal le va Nacho Y además a Chiapas Le va muy bien Sí, sí Tiene Por ejemplo Aquí hay muy buenos charros Acá Hay en Cintalapa En Jiquipilas En Juárez En Comitán En Villaflores En Villacorzo En Venustiano Carranza Muy buenos charros Que han traído Muy buenos lugares Primeros lugares En torrenos nacionales Regionales Sur, sureste Sobre todo En esta especialidad Va a estar interesante Yo creo que vamos a tener Que sacrificarnos Hay que ir por allá A echar una vueltecita Bueno Y otra cosa Perdón Sí, adelante Hay otra cosa Una fotografía Que nos trajo Nuestro compañero Juan Carlos Vázquez Eso es producto Estamos viendo la imagen Producto De la corrupción Y de la irresponsabilidad Que hubo En la administración Anterior En Tuxtla Gutiérrez Con esas obras De que viva el centro Esto que usted está viendo En su pantalla Y los que no tienen La oportunidad de vernos Nada más escucharlo Pues se trata De un registro Abierto Que lleva Un buen rato Y es amplio Está En la primera poniente Y primera sur De Tuxtla Gutiérrez Ahí en el paraquecito Ahí mira Se ve la imagen En frente Del banco Que está al lado Y pues prácticamente Yo creo Que es importante Que las autoridades Municipales Hagan algo Si no quieren Meter al bote A los responsables De esta corrupción Que hubo En la obra Que vio el centro Pues que ya se pongan A tapar Porque si me imaginan Ustedes Alguien que venga Distraído O alguien que vaya En estado de ebriedad Te imaginas Se llega a caer Vienen los turistas Y caminan por el centro Y vean las condiciones Que está la capital De Tuxtla Gutiérrez La capital de Chiapas Y yo creo que es importante Y ver Amables amigos Que hagan algo Sobre todo Para evitar algún accidente Porque el accidente Aquí conlleva Al que el lesionado Si bien le va Mete una demanda En contra del ayuntamiento Y le tengan que pagar los daños Todo Completamente todo Realmente Vemos la imagen Carlos Es una capa Muy delgada La que tiene Delosa Que realmente No soporta Un gran peso Y estas calles Son transitadas Por cientos de personas Que se dan cita Al centro de Tuxtla Gutiérrez A realizar compras Además Bueno ahorita Con toda la actividad De ambulantes Que se ponen Justamente En esa zona En esa zona Hay muchos ambulantes Y pues traen Algunas cosas Que pesan Y el ser muy Es una trampa Para la ciudadanía El trampa Deberían poner A los delincuentes Esos que cometieron Ese delito De esa obra De que vive el centro Pero ahí está La averiguación previa Y hasta ahorita En la auditoría realizada Hay más de 450 millones De pesos De desvío De esta obra Que se habían dicho Que eran 200 millones Y resulta que son 450 millones Los que están Prácticamente En la averiguación previa Que duermen El sueño de los justos Y mientras tanto Nadie hace nada El centro se sigue Desmoronando a pedazos Tenemos registros abiertos Y el tiempo sigue transcurriendo Recuerde que a través De nuestra cuenta de Twitter Arroba Cuarto Poder MX También nos puede hacer Llegar todas sus fotografías Que tome con su dispositivo móvil Es muy fácil Para nuestra sección de monitor Y aquí se las daremos a conocer Para hacer esta denuncia De todas las anomalías De calles Baches Y demás problemas Que tenemos En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Pero mientras pasamos A otro tema Pues se invierte El 42% De recursos Federales Para la movilidad En automóvil Un análisis Del Instituto de Políticas Para el Transporte Y el Desarrollo México Presentado este año Indica que 19 zonas Metropolitanas Concentrado en el uso Concentrado en el uso Concentrado en el uso del automóvil Un recurso Que se utilizó Para la construcción Y pavimentación De carreteras De acuerdo con el instituto Los gobiernos estatales A través de recursos federales Pueden invertir En tres tipos De movilidad urbana Transporte público Modos no motorizados Infraestructura peatonal Y el modelo Concentrado en el automóvil No obstante El destino de los fondos Puede marcar la diferencia Entre mejorar La calidad de vida En las ciudades Comparando la inversión Ejercida por tipo de movilidad El informe detalla Que en 16 zonas metropolitanas De las 19 analizadas Incluyendo la de Tuxtla Gutiérrez El mayor porcentaje De los fondos federales Lo destinan Para crear infraestructura Para el automóvil Le sigue la inversión En transporte público En tanto que En la zona metropolitana De Colima La inversión en transporte público Es prioridad Ya que el 70% De los recursos Se destinan a este tipo De movilidad Le sigue la zona metropolitana Del Valle de México Que invierte un 44% Y la de Veracruz Con un 26% De acuerdo con los datos Del instituto Las ciudades destinan La mayoría de los recursos En infraestructura Que en buena medida Beneficia nada más A los automovilistas De continuar con esa tendencia Representaría costos Sumamente elevados Para las zonas metropolitanas Sobre todo Por la congestión vehicular Y la expansión urbana Para TVO Noticias El momento de cuarto poder Daniel Aguilar En otra información Wenceslao Camacho Que es el presidente De la Unión Ganodera Regional Del centro de Chiapas Agradece el gobernador Manuel Velasco Cuello La entrega de 2.500 sementales Con el gobernador Manuel Velasco Cuello Los productores Pecuarios de Chiapas Aspiramos a crecer Y convertir La ganadería En puntal Del desarrollo económico Del estado Aseguró el presidente De la Unión Ganadera De Chiapas Wenceslao Camacho Pimienta El líder De los ganaderos Del centro de Chiapas Dijo que en este Primer año de labores Del gobernador Velasco Cuello Ya se entregaron 2.500 sementales Por eso Las aspiraciones Del año 2014 Serán a favor Del centro genético Y un laboratorio En bien de esta Actividad pecuaria Camacho Pimienta Dijo que en una Primera feria ganadera El gobernador Velasco Cuello Entregó 300 animales En canjes sementales Como parte De los más De 2.500 dados En este año Que concluye Destacó que es bueno Decir que con estos Apoyos Los ganaderos De Chiapas Tienen rumbo Pueden aspirar A seguir mejorando La genética animal Para ocupar Los primeros lugares Nacionales En esta actividad Pecuaria A diferencia De la administración Estatal saliente Cuando estuvieron olvidados Finalmente Camacho Pimienta Reconoció Que las puertas De la Secretaría Del Campo Ahora están abiertas A los ganaderos De Chiapas Para TVO Noticias Al momento De cuarto poder Sergio Granda Bueno y en otra Información Se reduce En 20% El número De hablantes De lenguas indígenas En Chiapas A pesar de que Chiapas Ocupe el segundo lugar Como la entidad Federativa Con el mayor Número de lenguas Indígenas Con 12 En los últimos Tres años Se ha reducido Poco más Del 20% El número De hablantes En el estado Así lo estimó La socióloga María del Pilar Juárez Sebadúa Datos De la Comisión Nacional Para el Desarrollo De los Pueblos Indígenas Indicaron Que al 2010 En 119 De los 122 Municipios Que comprende Que comprende El Estado Se hablaba Al menos Una de las 11 Lenguas indígenas Existentes Que en conjunto Sumaban 1.51 Millones De hablantes Sin embargo Dicha cifra En este año Se redujo A casi 1.20 Millones De parlantes De lengua Materna Chiapaneca Esta reducción De acuerdo A la socióloga Se derivó Principalmente Por dos factores Al incremento De la migración Interna De distintas Entidades Pederativas Del país Y por la necesidad Socioeconómica De las comunidades Indígenas Lo que ha obligado A los parlantes A olvidar Paulatinamente Su lengua Y forzar A aprender A las nuevas generaciones El idioma español Situación Que ha minado El desarrollo De la cultura Lingüística En el estado Comentó Que las lenguas Indígenas Mame Canjoval Y Chuj Son las que Mayormente Se han extinguido En el último trienio De los aproximadamente Ahora solo quedan Menos de 19 mil Lo que representa Una disminución De entre el 30 Y el 40% Pero ante un panorama Adverso Sostuvo que actualmente Tanto los gobiernos Federal, estatal Y municipal Han llevado a cabo Varias acciones Para seguir promoviendo La difusión De una de las bellezas Inmateriales Del estado Como la traducción De varios materiales En lengua indígena Firma de convenios Para impulsar El aprendizaje De estos dialectos Y la inclusión De varias radiodifusoras En las que se hablan Siete lenguas indígenas Del estado Que son Soque Sotzil Celtal Tojolabal Canjobal Mam Y Cachiquel Destacó que es necesario Seguir protegiendo La organización Y el desarrollo De la familia Chapaneca Incorporando Y reconociendo Los indígenas Sus formas tradicionales De constituirla Siempre con respeto A los derechos humanos Y a la protección De la dignidad De las mujeres Y los menores de edad Para TVO Noticia El momento De cuarto poder Jonathan Cervantes Viene usted Allá en Villahermosa Tabasco El juez tercero De distrito En Tabasco Concedió un amparo Al exgobernador De esa entidad Andrés Granier Melo Contra un auto De forma de prisión Por defraudación fiscal Equiparable Calificada Y grave La forma de prisión Le fue dictada El 2 de julio Del 2013 Por el juzgado Quinto de distrito En procesos penales Federales En el distrito Federal Por defraudar Al físico Por 2.156.489 pesos Del ejercicio fiscal 2009 En su único Punto resolutivo Determinó Conceder el amparo Y la protección De la justicia Federal A la parte Que costa O sea Andrés Granier Melo Se lee En la lista De acuerdos Del consejo De la judicatura Federal A partir De la resolución Del impartidor De justicia La PGR Tiene 5 días O sea A partir de ayer La PGR Tiene 5 días Hábiles Para promover Un recurso De revisión Ante un tribunal Colegiado A fin de evitar Que el químico Granier Se beneficie Del amparo Concedido por El juzgador Bueno pues Ya son 3 Demandas Que existen O auto De forma de prisión Mejor dicho Que existen En su contra Hay una Del 2007 Al 2012 Por la cantidad De 35.338.315 Pesos Y que está Incluido En la causa 74.2013 En agosto Otro juzgador Le dictó Un tercer auto De forma de prisión Por defraudación Fiscal Por 689.000 Pesos Así que La PGR Tiene 5 días Para inconformarse En contra De uno De estos autos Porque si no Ya iría Retroceso Y le quedarían Dos Y no vaya a ser Que salga Y pues El que goza De cabal Libertad Después de pagar Algo así Como más de 20.000 millones De pesos Es el Gobernador Panista De Aguascalientes Falta El gobernador Perrerista De Chiapas Juan José Sabines Guerrero Cuyo proceso Pues se maneja Y avanza En la Procuraduría General De la República Y en el Juzgado Séptimo De distrito Allá En el Distrito Federal Mire usted David Zamora Rincón Quien es el Presidente Del Colegio De Arquitectos Chiapanecos Dice que En Tuxtra Gutiérrez Urge Peatonalización Ante nula Cultura Vial Nos encontramos Aquí en el Parque Central De Tuxtra Gutiérrez Donde como Ustedes podrán Ver Aún hay mucha gente Que persiste Caminando Y cruzando Las calles Por las avenidas Y no por las esquinas Por ello El presidente Del Colegio De Arquitectos Chiapanecos Ha propuesto Que se realicen Corredores turísticos Y peatonales En los cuales La gente pueda caminar Y así No poner en riesgo Su vida Las personas Que acuden Al centro De Tuxtra Gutiérrez Así como En varios lugares Que reportan Gran afluencia En la capital Corren un riesgo Latente De sufrir algún Accidente Ante una nula Cultura vial Que demuestran Los automovilistas Por ello La creación De corredores Peatonales Brindaría mayor Seguridad A la ciudadanía Así lo dijo David Zamora Rincón Presidente Del Colegio De Arquitectos Chiapanecos Con banquetas Rotas Guarniciones dañadas Cables salidos Del piso Y paredes Y el incremento Desmedido Del ambulantaje El primer cuadro De la ciudad Se ha convertido En un peligro Constante Para los peatones Quienes A sabiendas De poner en mayor Riesgo Su vida Prefieren caminar Entre los automóviles En 2010 De acuerdo Al Instituto Nacional De Estadística De Geografía Inegi Tres de cada diez Accidentes automovilísticos Fueron provocados Por descuido De los peatones Ya sea por cruzar La calle En lugares inadecuados No utilizar puentes Peatonales Y o no fijarse En los desperfectos Del pavimento Situación que ha incrementado Un 20% En los últimos tres años Zamora Rincón Comentó Que tras el paro Magisterial En el centro De la capital Chiapaneca Surgió la propuesta Por parte del colegio De crear espacios Específicos Para el libre Tránsito peatonal Como sucede En los corredores Turísticos De San Cristóbal De las Casas Lo que incrementaría Mayor afluencia De personas Y proporcionalmente La aumentan Las ventas De los comercios De la zona Además de disminuir El número De accidentes El especialista Explicó Que para poder Establecer Este nuevo modelo Urbano Primero se debe Concluir Las obras Inconclusas Del proyecto Que vive el centro Además de la regularización Y reordenamiento Del ambulantaje Situación que ha incrementado Una molestia generalizada En los tuxtlecos Cada vez que acuden Al centro El experto También puntualizó Que esta acción Deberá realizarse Tanto en el parque De la marimba Como en los lugares Comprendidos En el área establecida Como el primer cuadro De la ciudad Según el plan De desarrollo urbano De Tuxtla Gutiérrez Es decir Desde la sexta sur A la quinta norte Y de la cuarta poniente A la quinta oriente Como podrá verse La creación De estos pasajes Peatonales Promoverán La seguridad Entre los chapanecos Y tuxtlecos Con imágenes De Juan Carlos Vázquez Para TVO Noticia El momento De cuarto poder Jonathan Cervantes Vamos a más información El gobernador Manuel Velasco Cuello Lleva infraestructura Educativa A la grandeza Con el objetivo De seguir fortaleciendo El desarrollo De la región Sierra Y tal como Lo ha venido Realizando Durante este primer año De su administración El gobernador Manuel Velasco Cuello Continúa mejorando La infraestructura Educativa Construyendo más Espacios dignos Para que los estudiantes Reciban una educación De calidad En este sentido Acompañado Del presidente Municipal De la grandeza Joyner Iván Roblero González El ejecutivo estatal Inauguró el domo Del colegio De bachilleros Número 37 Obra que beneficiará A los 240 alumnos Inscritos En esta institución Además Como parte De las acciones Que realiza El ejecutivo En la entidad Para promover La autosuficiencia Alimentaria Tal como lo establecen Los objetivos De la cruzada Nacional contra el hambre Benefició a mujeres Del municipio De la grandeza Con molinos manuales Para procesar Nixtamal Luego de hacer La entrega oficial De estos utensilios De trabajo El mandatario Chiapaneco Otorgó certificados De terminación De educación básica A adultos De diferentes comunidades De este municipio Al tiempo De manifestar Su compromiso De seguir trabajando Para que las mujeres Y hombres Culminen sus estudios Ahora los invitamos A conocer Unos detalles Del clima Sobre los frentes fríos Que se aproximan Un frente frío Es una zona De mal tiempo Que se forma Cuando una masa De aire frío Choca con una masa De aire caliente Al ser más denso El aire frío Se mete como una cuña Debajo del aire caliente Lo que genera Movimiento Y provoca Inestabilidad De la atmósfera En esa zona La palabra frente Se ha tomado prestada De lenguaje militar Pues la colisión De ambas masas Genera una gran actividad Atmosférica Que se asemeja A una batalla El llamado frente frío Es, de hecho La parte delantera De una masa De aire polar La cual provoca Un descenso De la temperatura En la zona Por donde pasa Al interaccionar Con la masa cálida Y si encuentra Suficiente humedad Se genera la inestabilidad Que provoca vientos Nublados Y precipitaciones Dependiendo de la época Del año Y de su localización geográfica Un frente frío Puede prolongarse A lo largo De unos 3 a 7 días La mayoría De los frentes fríos Que afectan A la república mexicana Se originan Cerca del polo norte Y algunos más Surgen en Siberia Y el norte del pacífico Después de atravesar Los Estados Unidos De América Cruzan el territorio nacional Del noroeste Al sureste En nuestro país La frecuencia De estos frentes Es muy variable Lo mismo Que su duración Y el periodo del año Durante el cual Se presentan La denominada Temporada De frentes fríos Se extiende En México De septiembre A mayo Pero estos fenómenos Pueden presentarse Al inicio de la temporada E incluso Después de mayo Al momento En que un frente frío Atraviesa una zona El cielo queda Totalmente cubierto De nubes Aún cuando no llueva El viento es ligero Y sin dirección definida Mientras que La temperatura Y la humedad No muestran Cambios importantes Excepto Si hay precipitaciones Tras el paso Del frente frío Lo más probable Es que se registren Lluvias La humedad Y la temperatura Disminuyen Y el viento Sopla con más fuerza De el norte Hacia el sur Un poco después El cielo Empieza a despejarse Pero es entonces Cuando se instala La nueva masa De aire gélido Y seco Lo que provoca Una mayor disminución De la temperatura En México El frío más intenso Se registra En el norte De la república Y en las zonas Montañosas De gran parte Del país Donde también Llegan a presentarse Nevadas Las heladas O enfriamiento Del suelo También son típicas De esta temporada En el Golfo De México Los frentes fríos Generan ese viento Intenso Al que denominamos Norte Así como tormentas Sobre todo En las partes altas De los estados De Veracruz Tabasco Chiapas Oaxaca Y Campeche En promedio En la república Mexicana Se registran Alrededor de 58 Frentes fríos A lo largo del año La mayoría Dentro de la temporada Invernal Es decir Del mes de noviembre Al mes de marzo Para la temporada Invernal 2013-2014 Se esperan niveles Muy cercanos Al promedio En materia de temperaturas Heladas Y frentes fríos De acuerdo con Estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional En cuanto a los Frentes fríos El pronóstico Del SMN Estiman que De septiembre De 2013 A mayo De 2014 Ingresarán al país Entre 52 Y 64 Sistemas Con lo que La cifra Se ubicaría Muy cerca Del promedio Anual De 58 Observado Entre 1991 Y 2012 Para obtener Más información Consulte los pronósticos Y análisis Del Servicio Meteorológico Nacional En smn.conagua.gob.mx O sea que viene Lo fuerte del frío Sobre todo Ya lo que es Este En este mes Diciembre Enero Febrero 24, 31 Lo del frío Bueno lo que podemos Recomendar es que Para que no le dé Pasar lo que nos ha Pasado a nosotros Por acá Es abrigarse Para evitar la gripa Vitamina C Comer mucha naranja Mucho limón Está rico que ese limón Así ¿No? A mordidas La naranja Mandarina Guayabas Que son este Kiwis Kiwis Que son riquísimos Alcios contaminantes De vitamina C Efectivamente con vitamina C Para pues fortalecer el organismo Y así pues mandar al virus De la gripa Sobre todo en niños Y personas de la tercera edad Que son los más vulnerables En esta temporada Entonces ahorita hay un programa Del sector salud De vacunación Para niños Personas de tercera edad Madres embarazadas Y personas diabéticas ¿No? Para fortalecer su Su inmunidad Ante el virus de la gripa Bueno déjeme Comentarle Un cordial saludo Me lo decían ayer No se me olvide Un cordial saludo A los amigos de Tapachula Que allá en Tapachula Nos ven Todas las mañanas Muchas gracias Les agradecemos Y déjeme decirle también Que allá en Tapachula Dice la prensa Que hay focos rojos En Chiapas Porque crece el número De niños Con VIH Sida Lamentable La mayoría de los niños Pues prácticamente Son Hijos De inmigrantes Sobre todo de mujeres Que por alguna Circunstancia De la vida Por carecer De documentación Oficial Para estar en el país Pues caen En la garra De los tratantes Y que lo meten A trabajar A los bares A los antros A los centros De prostitución Y pues es lamentable Ahí tendrá que Reforzar su actividad En el sector salud Para evitar Este tipo de problemas También dice Que Carlos Sotelo Y perradistas Repudiados en Chiapas Pertienen imponer A Pablo Salazar Como dirigente Del PR Yo creo que ya Ya no Va a llegar Pablo Salazar Ya ha cometido Muchos errores En su administración Dejó muchos enemigos Políticos En el camino La verdad Entre los mismos Periodistas Hay muchos Que prácticamente Lo odian Por todo lo que les hizo Que se apoderó De la dirigencia Del partido Puso los dirigentes Que quiso Y manipuló Como quiso Al instituto político Imponiendo también A los candidatos A puesto de elección Popular Al que se le dio En gana Y los auténticos Periodistas Como decimos Comúnmente Se quedaron como el chirito Nomás milando Y el gobernador Manuel Velasco Cuello Estuvo ayer En Comitán Y estuvo en Tapachula Y además en San Cristóbal Y también en Tuxtla Gutiérrez Ya existen Los Pistas de patinaje Que inauguró El gobernador Se da el artuito Dice para toda la ciudadanía Puso en marcha Además el tobogán Y encendido Del árbol De Navidad Allá en Comitán Y en Tapachula Chiapas Y desde luego también ya En San Cristóbal De las clases Ya lo habíamos platicado Anteriormente Iber De que también ya cuenta De su pista de patinaje En este tipo De clima caliente Para que los chavos Se detengan Y sientan Lo que es otra cosa Por las situaciones climatológicas Como en el norte del continente En Canadá Toda esta parte Que si es muy fría Y si se da Ahora aquí Pues se trae un poquito Un espacio Son algunos metros Para que la gente Tenga esa experiencia De lo que es patinar Sobre hielo Para que los niños Y los jóvenes Así como a ustedes Les gusta Vayan a divertirse Y hay muchos Que les gusta patinar E intentan Ir a patinar Nada más que con mucho cuidado También no se vayan A lastimar Y a lesionar Bueno vamos a la portada Y contraportada de hoy Martes 10 de diciembre De 2013 Del periódico Cuarto Poder Y la fotografía principal De portada Dice allá en el distrito federal Peregrinación vigilada Está la propia policía federal Vigilando las peregrinaciones ¿Y sabe usted por qué? Porque alrededor de la basílica Hay muchos carteristas Hay muchos delincuentes Que operan en estas épocas El congreso dice Sin cabida Madariaga En la nueva Comisión Estatal De los Derechos Humanos Región Sierra Velasco Visita la grandeza El mandatario Inaugura El domo Del colegio De bachilleres 37 Y entrega apoyos De la cruzada nacional Contra el hambre Como ya les dijimos Oportunamente Medicina liberada Serán un beneficio En Chiapas Y en materia de finanzas Apoyan reactivación Económica estatal Hoy se realizará Esta es una buena noticia Para ustedes Que trabaja en gobierno Del estado Hoy se realizará El pago del aguinaldo Y el mes completo De diciembre A todos los trabajadores Del estado A la burocracia Del estado Le van a pagar hoy Sueldo completo Del mes Y su aguinaldo Correspondiente Creo que son 60 días Le dan 40 En esta época Y 20 En el mes De enero Y en la contraportada Lo que ya le platicamos También Va a llevarse a cabo El torneo nacional De charrería Vienen 18 equipos Entre ellos Del estado de México Jalisco Puebla Y diversos municipios Del estado de Chiapas Y van a presentar El torneo nacional También de escaramuzas Aquí En la feria Chiapas En el lienzo Charro Esteban Figueroa Vulguete En otra información La Salle 18 heridos En choque Colisionan camioneta Y una unidad Del transporte colectivo El carro particular Derribó una malla Allí en Pijijiapan Llaman a su puerta Y le disparan A matar De 6 impactos de bala Un sujeto asesinó A un maestro Luego Emprendió La huida Con rumbo desconocido Los niños triques De Oaxaca Que ya son un fenómeno En el basquetbol Infantil A nivel mundial Visitaron a las águilas De la América Y le dejaron Éxito En la final Y cuestión De emergencia Mire usted Olvida a su hija En un colectivo Un padre de familia Dejó olvidada a su hija Yo no entiendo Cómo es que puede Dejarla olvidada ¿No? Su hija de 5 años Lo dejó Olvidada en el colectivo La tarde de ayer En Tuxla Gutiérrez ¿En qué estaría pensando? Como que no es muy dado A ir por las hijas O las niñas A la escuela Se subió al colectivo Se bajó Y él lo dejó Bueno Y en la sección de opinión Hoy está Mario Nandayapa Que por cierto está Mario Nandayapa Está propuesto para El premio Chiapas El premio Chiapas Mario Nandayapa Julio Hernández López Su servidor Carlos César Noña Martínez Jesús Belmón Vázquez Y Rafael Rafita El premio Chiapas A través de Facebook Y en nuestro canal De YouTube Con los bloques informativos La síntesis de Noticias al Momento La síntesis deportiva Y la síntesis nacional Ahí las encuentra disponibles Además le recuerdo Que a las 2 de la tarde Está lista también La repetición De este espacio informativo Por si se perdió Su emisión en vivo En punto de las 9 de la mañana Así llegamos al final De la información Carlos, muchas gracias A ti, gracias Sobre todo a usted Que nos ve y nos escucha Buenos días Un excelente martes Esto es Noticias al Momento